Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es martes 23 de marzo. Arrancamos con cifras al día. Faltan 3 años para que la industria aérea recupere sus niveles de 2019, así lo informó McKinsey. De acuerdo a la consultora, esto significará una pérdida acumulada de 8 billones para el sector antes de que el turismo global se reponga. En abril del año pasado, el tráfico aéreo cayó un 96% y desde entonces el número de viajeros se ha restablecido de forma lenta. En economía y finanzas. América Latina se ha vuelto atractiva para los grandes fondos de inversión, ya que ofrece intereses más altos en relación al resto del mundo. Esto explica el constante flujo de capital privado hacia la región en medio de la crisis, sobre todo de inversionistas de Wall Street. En 2020, la emisión de bonos de deuda gubernamental y corporativa de Latinoamérica, sin considerar los de Argentina y Ecuador, alcanzaron un valor cercano a los 157 mil millones de dólares en mercados internacionales. La fiebre global de emisión de deuda tiene relación con los paquetes de estímulo fiscal y las bajas tasas de interés. En negocios, Beris, la red privada de centrales médicas más grande del país, firmó un acuerdo con el Club Deportivo Independiente del Valle, convirtiéndose en auspiciante oficial del club. Esta cooperación entre ambas instituciones es la primera de su tipo en el país. Una empresa de servicios médicos que desde 2006 promueve una cultura de prevención para el control, cuidado y combate de la diabetes y la hipertensión. Se une con el IDB, que trabaja a favor del deporte y aporta también a la salud y bienestar. En sostenibilidad, a propósito del Día Mundial del Agua, que se conmemoró este mes, las Naciones Unidas recuerda la importancia de este recurso para la sostenibilidad de la vida en la Tierra y pide tener conciencia acerca de la crisis mundial del líquido vital y la necesidad de buscar medidas para resolverla. A nivel mundial, 2.200 millones de personas en el mundo carecen de agua. En disrupción tecnológica, mil millones de personas en el mundo no tienen identidad legal y la mayoría vive en países emergentes, según el Banco Mundial. Un problema que puede solucionarse a través de la aplicación 8th Tech, que permite a las personas sin documentos oficiales crear una identidad legal. Esta solución tecnológica basada en blockchain permitirá a un gran porcentaje de la población acceder a servicios como cuentas bancarias a través de una identidad digital. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información.